Hoy nos toca seguir con normativa Vamos a ver El régimen de la navegación RegiNave Corro la luz Bien, ¿qué es el RegiNave? RegiNave es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre Es un reglamento, un régimen Producido por la autoridad marítima Que es la Prefectura Naval Argentina Su primera publicación fue en el año 73 Allá lejos hace tiempo Y lo que tiene es un conjunto de reglas Que lo que hacen es reglamentar las leyes y decretos Es decir, todo el marco jurídico Vigente para la navegación Tanto deportiva como comercial En nuestras aguas Es decir, sobre las leyes, decretos, resoluciones Arriba de eso, el RegiNave lo que hace es reglamentarlas ¿Ok? Miren, una ley se publica Y después tiene que ser reglamentada Bueno, este es el reglamento El régimen jurídico Para todo ese El régimen para todo ese marco jurídico El RegiNave Si lo vinculamos con el RIPA No lo contradice De hecho no lo puede contradecir Y tampoco podría contradecirlo cualquier otra norma Que hable sobre el tema Lo que sí pueden hacer es agregar Cosas sobre lo especificado por el RIPA Si habláramos de ese tipo de cosas Lo puede incorporar, no puede modificar Está dividido en ocho títulos De los cuales a nosotros nos interesa el título 4 Y de ese título el capítulo 2 Que es el que hace El que habla de las actividades náutico-deportivas ¿Sí? La navegación recreativa Está incluida dentro de lo que se llama náutico-deportivas Es decir, desde el punto de vista de RegiNave Van a escuchar o van a leer Que cuando se habla de nuestra navegación recreativa de paseo Se la considera como una práctica deportiva Más allá de si uno esté o no Haciendo un deporte de esa navegación El título 1, simplemente para reemplazarlo El título 1 habla del buque y su equipamiento Digamos, lo define El 2 del régimen administrativo del buque Cómo se lo debe efectuar la administración Desde el punto de vista de la relación con la autoridad marítima El título 3, el régimen operativo El título 5, del personal de la marina marcante Del tratamiento Es decir, el personal embarcado El personal navegante El título 6 habla del personal terrestre de la marina marcante Es decir, el personal que no está embarcado Es decir, a qué régimen se tienen que atener Cuáles son sus responsabilidades y obligaciones Lo mismo para el título 5 Y el título 7, disposiciones generales En términos generales del reglamento Y el título 8, que es el último que se agregó O no que se agregó, se modificó Que es la prevención de contaminación ambiental Voy yendo al capítulo que nos interesa El que habla de la navegación deportiva Una de las primeras cosas que hace Reginave Es clasificar y definir Qué es una embarcación deportiva Digamos que desde el punto de vista de Reginave Una embarcación deportiva es toda aquella que No está destinada a realizar actos de comercio Es decir, por lo tanto Se supone que Una embarcación que hace acto de comercio Sobre la que se vende algún servicio Ya sea para vender choripanes en el medio del río de la plata O efectuar una actividad de capacitación O transporte de pasajeros No puede ser una embarcación deportiva Es decir, la actividad deportiva No implica fin de lucro Luego de definir embarcación deportiva Define artefacto deportivo Que acá esto era una especie de, hasta ahora Una especie de espacio gris Donde no teníamos claro Que era cada cosa Es decir, la embarcación deportiva es un velero Una lancha, un crucero Que no efectúa ninguna actividad comercial Y que se utiliza o para hacer un deporte O para una actividad recreativa Para pasar el día en el delta ¿Ok? Un artefacto deportivo Es todo tipo de embarcación O no llamemos la embarcación Son artefactos Dentro de lo que se incluye En el esquí acuático Aquaplane Y cualquier otro elemento Destinado a la práctica deportiva En las aguas O que desplazándose por el aire Sea remolcado por una embarcación ¿Sí? Es decir, un esquí Para hacer esquí acuático Se lo considera artefacto deportivo Un wakeboard Artefacto deportivo Después hay otro que se llama Artefactos de playa Por ejemplo Las tablas de windsurf O las tablas de surf Se consideran artefactos de playa ¿Sí? Que no están definidas aquí Después, a partir de ahí Define las personas Digamos, las personas jurídicas Los clubes náuticos ¿Sí? Y las guarderías náuticas Los clubes náuticos Son asociaciones civiles Sin fines de lucro Es decir, por eso son asociaciones civiles Creadas para fomentar O digamos, para agrupar A los practicantes De la navegación deportiva ¿Está? Siempre se vincula esto Como una asociación civil ¿Sí? Sin fines de lucro ¿Está? Y por otro lado Están las guarderías náuticas Que en lugar de ser asociaciones civiles Son otro tipo de asociaciones Puede ser una sociedad anónima Una SRL Una SCA ¿Sí? Donde sí hay un fin de lucro Y que se utilizan Para resguardar embarcaciones Para guardar embarcaciones Es decir, la diferencia Entre club náutico y guardería Es el objeto De la sociedad En los clubes náuticos La sociedad tiene por objeto Agrupar a socios Que van a practicar Una actividad deportiva Y recreativa En el otro es Alojar una embarcación ¿Sí? Es un garage ¿Ok? Y finalmente define lo que se llama El material de equipamiento Que refiere a todos los documentos Libros Cartas náuticas Instrumental Elementos de dibujo Balsas Bengalas Bengalas Todo lo que hace Al equipamiento Que Reginave Exige Que un barco Una embarcación deportiva Deba llevar a bordo ¿Ok? Esto es el famoso Anexo A De las viejas Reglamentaciones Y la última La 1.18 La reglamentación 1 La resolución 1 De 2018 Donde se especifica ¿Cuál es el material De equipamiento Que debe llevar un barco Dependiendo del tipo De navegación ¿Ok? Luego Lo que hace Es definir Los términos De matrícula Y registro ¿Sí? La matriculación O sea La otorgación De una matrícula Lo que hace Es darle Al Al buque En este caso A cualquier buque Sea un buque comercial O un buque Para navegación deportiva Lo que hace Es abanderarlo Es decir Le da la nacionalidad ¿Sí? Y de momento Que da la nacionalidad De Argentina Le da el derecho A usar la bandera ¿Está? El registro Se hace En base a la matrícula Y lo que se hace Es anotar El dominio del buque En un registro Es decir Se matricula el barco ¿Sí? Y luego Esa matrícula Se lleva a un registro Asociándola a la persona Al armador Digamos Al dueño Del barco ¿Está? Dentro del registro Existen Digamos Dos grandes registros Por un lado El registro nacional De buques En el cual Se inscriben Todos los buques De más de dos toneladas De arqueo Es decir Buques comerciales Básicamente Y después Está lo que llaman El registro especial De yates ¿Sí? Abreviatura Que se abrevia Con las letras R, E, Y Que vemos En las matrículas De todas las embarcaciones Deportivas ¿Está? El REY ¿Sí? Viene la matrícula De los barcos Empieza el REY Y 4, 5, 6 dígitos Bueno Eso significa Que ese barco Está registrado En el registro especial De yates Está anotado En el registro especial De yates Después existen Registros jurisdiccionales Para embarcaciones menores ¿Sí? Donde cada Prefectura jurisdiccional Anota en su propio registro Ahí están Los canobotes Los vehículos de transporte En el agua Muy locales Que no van a ser Navegación Despachada De puerto a puerto Es como Córdoba Que Córdoba Tiene su propia Regla Para navegar En los lagos Tener la Lo que sería La matrícula De la Prefectura De ese lago ¿Sí? Uso de la bandera Digamos Dijimos que la matrícula Te da derecho A usar la bandera ¿Sí? Es decir No puedes usar Una bandera argentina Un buque Matriculado En otro país Y vice-vax ¿Ok? Las embarcaciones Incritas en el REY En el registro especial De yates Llevan la bandera Argentina ¿Sí? Y que Digamos El REGINAVE Especifica Que debe estar En perfecto estado ¿Sí? Y es más Define En la última resolución Define hasta tamaños Y proporciones Más que tamaños Es decir Cuánto de base Y cuánto de alto ¿Está? Los colores Que tiene que estar En perfecto estado De aseo Y conservación ¿Sí? ¿Dónde se guisa la bandera? La bandera se guisa en popa ¿Sí? Si no puede Si no puede ser guisada En el palo Es decir Los veleros Deberían tenerla Izada en el mástil ¿Sí? Como es medio difícil Izada en el mástil Generalmente se la pone a popa ¿Está? Y se la mantiene Izada en navegación Y en puerto Entre la salida Y la puesta del sol ¿Está? Es decir Deberíamos dejarla Mientras el barco Está en puerto Desde la salida De la puesta del sol Se agrega la puesta del sol Y se vuelve a colocar A la mañana Generalmente esto Uno no lo hace Llega a puerto Saca banderas Saca a todos En aguas de otro país Es decir Cuando ingreso En aguas jurisdiccionales De otro país Además de llevar La bandera argentina Debemos levantar Lo que se llama La bandera de cortesía O la bandera de paso inocente ¿Sí? Esta es La bandera Que se pone En el ovenque O en un asta ¿Sí? Si fuera un barco O un crucero De estribor ¿Ok? Si entramos En aguas jurisdiccionales Uruguayas De momento que empezamos A transitar sus aguas Eso es lo que llama Tránsito inocente ¿Sí? Lo que hacemos Es colocar En el ovenque de estribor La bandera de Uruguay Si entramos en aguas Brasileiras La bandera de Brasil ¿Ok? Esto es válido Para cualquier embarcación Excepto las de Menos de 4 metros De lora Que Digamos Básicamente Por su espacio No están Están eximidas A usar A utilizar La bandera De cortesía ¿Sí? Inclusive A hacer el uso De la bandera nacional En este caso ¿Sí? Lo que obliga El Reginave O lo que pide El Reginave Es que las embarcaciones Menores de 4 metros Como mínimo Más allá De que tienen Un registro Judo-direccional Tengan Aunque sea Una calcomanía Pegada Con la bandera argentina ¿Sí? De la bandera de cortesía Ya hablamos O bandera de paso inocente Y después El distintivo Del club náutico Esto es el banderín Del club ¿Sí? Ojo Del club No de la guardería Estamos hablando del club Ese banderín Se pone En el Ovenque Del lado De Babor ¿Está? O un asta Del lado Babor Si fuera Una lancha O un crucero Inspecciones Los Barcos deportivos Las embarcaciones deportivas No están sujetas A inspecciones Ordinarias Recurrentes ¿Sí? Están eximidas Del régimen De inspección Ordinaria A lo sumo Se hace Es decir No es que a lo sumo Sino que se hace Una Inspección En el momento De la transferencia De un barco Del Es decir Cuando uno adquiere Un barco Antes de La matriculación Se hace Una Una inspección General Verificando Que el barco Está en las condiciones Que tiene que estar Que tiene la chapa Con el número De serie Y todos los datos Que responde Las medidas Y que tiene Todo el equipamiento De De aburdo Que debe tener El material De equipamiento Que tiene que tener Y luego Cuando se hace Un proceso De compra-venta Es decir Compro un barco Bueno Antes de Hacer el cambio De matrícula Van a ser Sujetos A una inspección Los barcos Que están fuera De raíz En la matrícula General Esos tienen Inspecciones Permanentes Y digamos Programadas Y a su vez Pueden tener Inspecciones No programadas Si puede caer De sorpresa La brigada técnica De prefectura A verificar El estado Del barco ¿Está? Aún así En cualquier caso Esto es importante Los propietarios De las embarcaciones Deportivas Nosotros Los armadores Somos responsables De las condiciones De seguridad Del casco La máquina Planta eléctrica Es decir De todo el barco Es decir Porque no haya inspección ¿Sí? No quiere decir Que no estemos No seamos responsables Del mantenimiento Del barco ¿Está? Hasta ahí estamos ¿No? Bien Hablemos Las condiciones De navegación Cómo se navega Y de qué forma En cada zona La navegación En aguas argentinas Se rige Por el RIPA Es decir Lo que está haciendo El Reginave Es referir Al RIPA ¿Está? Dice que el RIPA Rige Las reglas De navegación En aguas argentinas Es decir Aguas jurisdiccionales ¿Está? Luego Bueno Lo que se hace Es en cada jurisdicción Cada jurisdicción De cada prefectura Lo que hace Es establecer Determinadas zonas Para la práctica De determinadas Actividades deportivas ¿Sí? Por ejemplo Dónde están Las zonas De fondeo En nuestra zona Digamos Costas De Río De La Plata Superior Delta Lo que hace La prefectura jurisdiccional Es declarar Bueno La zona de fondeo Está en tal lado La zona de práctica De deportes Náuticos A vela En tal lado La zona de regatas En tal otro La zona de práctica De esquí acuático En tal zona Lo que hace Es declararlo Publicarlo Y lo pone a disposición De los usuarios De los navegantes De los navegantes Luego En puertos Y canales Angostos ¿Sí? Se debe navegar Sin interferir El tráfico A lo que se llama Velocidad de seguridad ¿Sí? Recuerden la velocidad De seguridad En la que estaba Definida la RIPA Como la menor Velocidad De control Del buque ¿Está? En algunos casos Como No está muy claro Pueden decir Bueno Acá hasta acá En esta zona La velocidad máxima Es tal ¿Sí? Tres nudos Cuatro nudos Dos nudos ¿Sí? Que no se puede navegar A vela en un canal Ese tipo de cosas En las profundidades En las Perdón Proximidades De zonas baldiarias Debe navegarse Fuera De lo que se llama Las zonas de seguridad Las cuales tienen que estar marcados Vieron que en algunas playas Se pone una serie de bollas Que marcan La zona del balneario ¿Sí? Donde uno puede Bañarse Bueno Está más prohibida La navegación Dentro de esa zona No es un caso clásico De nuestras costas ¿Sí? Sí lo van a ver En otros países Y a su vez Está prohibido El uso De artefactos deportivos Dentro de esa zona De seguridad Es decir No puedo hacer Esquí acuático Donde se hace Donde se ha declarado Una zona como balnearia ¿Sí? Un balneario Bueno Lo que decíamos recién Las embarcaciones de motor Deben navegar A velocidad reducida Mínima velocidad de gobierno Lo que se llama Velocidad de seguridad En el interior de puertos Antepuertos La proximidad de muelles Amarraderos Pondeaderos Es decir En toda la zona Donde debe haber calma Donde no tengo gaspita En las aguas Navego a velocidad de seguridad ¿Sí? Este barco Que ven acá a la derecha Este es el Esperanza De prefectura ¿Sí? Un yowl ¿Ok? Bien Hermoso Y lindo barco Habilitaciones deportivas Esta es la última Pero no estamos seguros Si es Digamos La anteúltima Fue la 1 del 18 ¿Sí? La resolución 1 del 18 Donde se definió ¿Cuáles sean las categorías De Conductor náutico Timonel Patrón Piloto ¿Sí? Luego hubo una modificación General del Reginave Donde No se incluyó La 1 del 18 La resolución Del 1 del 18 ¿Está? Y como que se volvía Atrás en la resolución Por lo que estuvimos Conversando Este último fin de semana La 1 del 18 Está vigente ¿Está? Con lo cual Existen ahora Digamos La categoría De conductor náutico Existe la categoría De timonel De yate-vela-motor ¿Sí? O de yate-vela O yate-motor Existe la categoría De patrón De yate-vela-motor Y la categoría De piloto de yate Cada una es secuenciada A la otra ¿Sí? Lo que se hizo también Es restablecer Los tiempos De Los periodos de validez De cada certificación Y las caducidades En caso de No renovación ¿Ok? Lo que hablábamos La vez pasada Es decir Si no renuevo Mi carnet De patrón Por ejemplo En un tiempo dado ¿Está? Tengo Un tiempo dado Para renovarlo ¿Sí? Si pasó ese tiempo Debo dar otra vez El examen de patrón Y si pasó Más de Cinco años Entonces Se saca A la persona Del registro Con lo cual Si mi carnet Venció Y yo lo tenía Hace cinco Tiene un carnet De patrón Se me venció Y pasaron cinco años Directamente Tengo que empezar Otra vez Desde timonel ¿Ok? Pues me sacan Del registro Luego Digamos Las autorizaciones O el registro De clubes náuticos Los clubes náuticos Dijimos Son sociedades Sin fines de lucro ¿Sí? Son personas jurídicas Que digamos Tienen que estar registradas Como una sociedad En la Inspección General De Justicia Como cualquier otra sociedad Y están destinadas A digamos A congregar Deportistas O navegantes recreativos Dentro de esas Sociedades Es decir Los socios De un club Son miembros De la sociedad ¿Sí? A diferencia De una guardería Donde son clientes ¿Está? Hay un tema jurídico Es decir Si el club Procede De alguna forma Delictiva Los socios Son parte ¿Sí? En una guardería Uno es cliente Con lo cual Si la guardería Cerró la puerta Y se fugó Con toda la guita Y veinticinco barcos Digamos No hay ninguna Relación Entre el cliente Y el barco Entre el cliente Y la sociedad Y en este caso La sociedad Sí hay una relación Hay una vinculación Por eso Las selecciones Las selecciones De comisiones directivas Y ese tipo de cosas ¿No? Y lo que el estatuto Marca Para remover a cada uno ¿Sí? Los clubes náuticos Y guarderías Están obligados A llevar un registro De las embarcaciones Propias Y de terceros Es decir Propias Y de sus socios O clientes Esto es el registro De embarcaciones Del club O de la guardería Ese registro De embarcaciones Es Qué embarcación Entró al club Qué embarcación Salió del club Es decir Cuando entra por primera vez La edad de alta En el club O en la guardería Y cuando se la edad de baja De momento que dejó De ser cliente O dejó de ser socio Del club O sacó el barco Del club ¿Ok? Este registro De embarcaciones Es solicitado Una vez por año Es decir Prefectura pide Que se actualice Una vez por año Es decir Una vez por año Hay que enviarle A la prefectura De la jurisdicción Que corresponda La lista De barcos Y sus propietarios Matrícula Bla 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 A la prefectura Los clubes Y las guarderías Si tienen amarradero O fondeadero Que casi todo lo tienen Tienen que proveer El personal Para su operación Esto no se cumple En todos los casos Y mantener Esto sí es importante Mantener un registro De despacho De zarpada Y arriba De las embarcaciones De su dotación ¿Esto qué significa? Que el despacho Del día Es decir Salgo a navegar Voy a dar una vuelta Por el delta Y vuelvo a la noche El despacho De esa salida Lo anoto En el registro Del club En el libro De entradas Nos anotamos En los libros De los clubes Cuando decimos Vamos a salir Somos tantos pasajeros Vamos a navegar En tal zona Partimos a tal hora Estimamos regresar A tal hora ¿Ok? Ese registro Ese registro Tiene que ser La prueba Y en la prueba Y en caso de serlo Van a pedir El libro De registro Para verificar La hora De entrada De salida Porque eso Hace al sumario Del caso Material de equipamiento De seguridad Esto es lo que está En el Parte De lo que está En el anexo A De la última resolución El material De equipamiento De seguridad Que debe Llevarse a bordo Se determina De acuerdo A una serie De parámetros Primero Por el tipo De embarcación Si es una embarcación De motor O si es un velero ¿Sí? Y por la zona De navegación Y la zona De navegación Está dividida En cuatro áreas Una que se llama Digamos Vamos a La menos restringida O en la que menos Cosas se piden Para decirlo De alguna forma Que son las aguas Protegidas ¿Sí? Aguas protegidas Incluyen Arriba De la Plata Interior Ojo Río de la Plata Interior Como lo define Prefectura ¿Sí? Que es distinto Al Río de la Plata Superior Que define El Tratado De Río de la Plata ¿Está? Esto es Río de la Plata Interior Es desde Paralelo De Punta Gorda Hasta la línea Imaginaria Que une La Plata Con Boca del Rosario En Uruguay ¿Está? Es un poco Más amplio Que el área De Río de la Plata Superior Que define El Tratado De Río de la Plata Río de la Plata Interior Ríos interiores Lagos Lagunas Embalses Y aguas protegidas Todo eso Lo que se llama Aguas protegidas Para navegar En esta zona Se pide Un determinado Grupo De De equipamiento ¿Sí? Luego está Lo que se llama Navegación Costera Restringida Esto comprende La navegación En zonas Marítimas ¿Sí? Río de la Plata Exterior Y grandes lagos Donde la prefectura Lo haya determinado Como costera Restringida ¿Está? Acá estamos Hablando De Lo que continúa Al Río de la Plata Interior Es decir Lo de Río de la Plata Exterior Esto es Desde la línea Imaginaria Boca del Rosario A la Plata Hasta la desembocadura Del Río de la Plata Todo el Río de la Plata Y luego La costa Marítima ¿Sí? La costa Del Frente Marítimo Argentino De agua Del Mar Argentino ¿Está? Esto lo llama Costera Restringida ¿Sí? Luego La navegación Costera Marítima ¿Está? Que comprende La navegación Entre puestos De las costas Alejados A más de Treinta millas Uno del otro ¿Sí? Es decir Por Oposición a esto La navegación Costera Restringida Es cuando yo Estoy despachando Un barco De un puerto A otro puerto Que se encuentra A menos de Treinta millas Si voy a despachar De Buenos Aires A Mar del Plata ¿Sí? Por más que puedo Ir navegando Sobre la zona Costera Ya se lo considera Una navegación Costera Marítima Pues el despacho Es a un puerto Alejado A más de Treinta millas ¿Ok? Y esto Sin exceder Un alejamiento De la costa De más de Doce millas Es decir A navegar En aguas jurisdiccionales Y luego La navegación Oceánica Que comprende La navegación En aguas Más allá De las doce millas Sin límite De restricciones De ningún tipo ¿Qué es lo que Se pide? Balsas salvavidas Son obligatorias Para la navegación Oceánica ¿Sí? La capacidad De la balsa Tiene que ser En cuanto a cantidad De pasajeros La misma O mayor A la cantidad De pasajeros Que llevan El barco Salvavidas Circulares Estos ¿Sí? Especifica Cómo tienen que ser Tienen que Tira De un color Contrastante Con el medio Con el agua ¿Sí? Son naranjas Blancos Con tiras reflectantes Una guirnalda Que es este cabo Que tiene alrededor ¿Sí? Y un cabo flotante De esta longitud 27,5 metros y medio ¿Sí? ¿Por qué como 27,5? No tengo idea No está claro De por qué Chaleco salvavidas Vale Se le equivale De un gris Equivalente a un Un grisete Un grisete De medidas Son 27,5 Perfecto Bien Chalecos salvavidas Debe haber tantos Obviamente Como más Como capacidad Tenga el barco ¿Sí? Esto depende De la eslora Hasta determinada eslora Es por capacidad A partir de determinada eslora Más de 20 metros Es la capacidad Más un delta Un agregado Un 5% Lo que se pide Es chalecos salvavidas De este tipo ¿Sí? Es decir Habilitados por prefectura ¿Ok? En caso de Navegación en motos de agua ¿Sí? En jet ski Tengo que usar O chaleco O este tipo de chaleco Que se llama DAF Dispositivo de ayuda A la flotación La diferencia Entre este Y este Es que este Me lo tengo que poner Es decir Me lo puedo poner De cualquier forma Me lo puedo poner Del Salva vida Que exige Prefectura Es que Siempre quedas Con la cabeza arriba Es una porquería El salvavidas Pero siempre quedas Con la cabeza arriba Ahí está volviendo Está mutado Ten razón Listo Ahí estoy Por un instante Me fui de línea Me marcó Que Me había ido De De la De la comunicación Bien Sí Lo que decía allí No es verdad Este tipo de chalecos Es sumamente incómodo Esperen que vuelva acá Este tipo de chalecos Es más que nada incómodo ¿Sí? Obviamente existen Otro tipo de chalecos No los veo acá De autoinflado Bastante más cómodo Es como si uno Se pusiera un arnés Y digamos Es más simple Lo está compartiendo Perdón No se ve la foto Vuelvo a hacerlo Ahí voy Screen 1 Screen 2 Ahí estamos Ahí estamos Bien Este tipo de chalecos Como decía Gino Son incómodos ¿Sí? Pero cumple con lo Lo que tiene que cumplir Esta especificación Lo que llama Especificación Solas Solas Es una sigla Que se escribe Como se pronuncia S-O-L-A-S Y es la literatura En inglés De salvamento De la vida humana En el mar Save of life At sea ¿Ok? La especificación Dice que si yo Te revoleo Este chaleco Por la cabeza Y te digo Pónetelo Y si vos Es la primera vez Que lo ves Y que nunca Habías visto Un chaleco Te lo tenés Que lograr Poner Sin ninguna Explicación En menos De un minuto ¿Sí? Lo recibí ¿Qué hago con esto? Tiene un agujero Parece que ahí va la cabeza Me pongo la cabeza Me lo puse al revés O no Cuando lo doy vuelta Tiene las correas Para abrochármelo Y no hay duda De cómo va Me lo puse Del derecho Al revés No pasa absolutamente nada Me puse el chaleco ¿Está? Es para una emergencia Este no Este necesita Ser puesto Como una camisa Como un chaleco normal Tiene otra forma Este no es solas No cumple Con la normativa solas ¿Sí? Me hace flotar Tiene funcionalidades Que son útiles Pero no cumple Con esto Que es la emergencia ¿Ok? Por eso este Se lo llama DAF Dispositivo de ayuda A la flotación ¿Sí? Y algo Que no sé Si lo dije ahí En el caso De Los jet ski O sea Motos de agua Además del chaleco Ahora es obligatorio Llevar castro ¿Sí? Bien Este encargue Te parece más cómodo El DAF Que el otro Porque es más rápido Porque tiene tres broches Que te lo ponés enseguida Pero el otro El problema es Por abajo Y nadie se lo pasa por abajo Y se le escapa por la cabeza Pero por lo menos Pero por lo menos Te lo atás a la cintura Este Sí Este El problema Es que si te caes Desvanecido al agua Porque te pegaste Un botabarazo Quedaste boca abajo Y si caiste boca abajo Quedaste boca abajo En realidad va a tratar De ponerte parado ¿Sí? Te va a tratar De levantar parado Pero si vos Sues lo suficientemente pesado Como para quedar Con la cabeza Media inclinada Chupando agua No te saca Afuera del agua ¿Sí? Es para otro tipo Si caes inconsciente Te ahogás seguro Por eso No te garantiza No es que Te vas a ahogar seguro Sino que no te garantiza Ese tipo de cosas Está pensado Para otra cosa ¿Sí? Para navegación En un kayak En un bote En un velero En un vela ligera En un laser En barcos más chiquititos Donde no hay tanto riesgo De caer desvanecido al agua ¿Sí? Igual son muy cómodos ¿Sí? La verdad que Nada que ver con los otros Extintores Tienen que cumplir Digamos con las normas nacionales Normas IRAM ¿Sí? Tienen que ser de Por lo menos De triple clase Es decir ABC Para tres tipos de fuego Después vamos a hablar De los tipos de fuego En cantidad Hasta 10 metros de eslora Sin cubierta Es decir Un H19 Pongamos O un bote Un extintor De un kilo Hasta 10 metros de eslora Con cubierta Veleros de los nuestros Dos extintores De un kilo ¿Ok? Y a partir de ahí Bueno Aumenta la cantidad De extintores En el barco A medida que crece La eslora Esto es la lista Completa Vamos a repasar Algunas cosas más Otra cosa Que tenemos que llevar Es el hacha ¿Sí? Y acá no la veo Pero hay otra Que se llama Tijera o sisaya Que es para cortar Cables de metal Por ejemplo Soben Que es un mástil ¿Sí? Ahí está el hacha El hacha Sí Lo que no veo Es la sisaya No la veo acá Esto es No está Jorjito No está acá Esto es Abajo de la linterna Esa es el hacha Lo digo la sisaya La sisaya Está ahí también ¿Dónde está? No la veo Está arriba De lo que dice Orión naranja Esa es una sisaya Ampliada Orión naranja ¿Acá? No, acá tenés Pistola de señales 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 Hacha Largavista Linterna Radio Ah, no No Es un ancla Esto es un ancla Sí No, no está No, no la veo ahí No, no está la sisaya Para repasar rápidamente El listado de materiales Que tenemos que llevar Está dividido en categorías ¿Sí? Instrumental náutico Es todos los elementos Digamos, de navegación Para manejar la navegación Van desde los elementos De dibujo para la derrota Un marcador O lápiz Goma Y ese tipo de cosas Y para dónde Se lo exige ¿Sí? Es exigido Para navegación Costera marítima Costera restringida Y oceánica Para aguas protegidas No me hace falta Largavistas Sondas ¿Sí? Esto es lo normal Voy a pasarlo Sisaya Que la grabamos recién ¿Sí? Exigida en vela ¿Sí? Para navegación Costera y oceánica En veleros ¿Ok? ¿Por qué? Pues esto dice Me cae el mástil Tengo que cortar los ovenques Lo corto con esa cizalla ¿Está? Compás Esto es el compás De navegación El compás del barco Exigido para todos Excepto para la navegación De aguas protegidas Taxímetro o pínula ¿Sí? Pínula Para todos Barómetro o barógrafo Esto es barómetro Para medir la presión atmosférica Tenemos que llevar uno a bordo ¿Está? Instrumental náutico electrónico Esto es válido A partir de la resolución 1 del 18 AIS ¿Sí? Para navegación oceánica ¿Ok? No hace falta para navegación costera Navegación oceánica Exige AIS Equipo de radio de HF Para navegación oceánica No es necesario En la navegación costera BHF Obligatorio En todo tipo de navegación Aún en aguas protegidas GPS Exigido en navegación costera Y oceánica Aclaración para el GPS Puede ser un teléfono celular Que funcione como GPS ¿Sí? Publicaciones Almanaque náutico Para navegación oceánica Porque además Por ahí va a pedir también El sextante Tablas de cálculo astronómico Derrotero de la zona a navegar Libro de navegación en bitácora ¿Sí? Para navegación oceánica Obligatorio Y hasta de alguna forma Debería ser Hasta exigible Para la navegación costera Por ahora no lo piden El RIPA Llevar el RIPA a bordo ¿Sí? La publicación de faros y señales Esto ya todos lo tenemos El código internacional radioeléctrico Esto es el código alfabético Código de señales La tabla de señales de auxilios Y la carta náutica O creo que es oficiales De la zona de navegación Donde vamos a navegar ¿Está? Elementos de amarre y fondedo Ancla, cabo, cadena ¿Sí? Bichero y pala Para elementos de salvamento Acá para navegación oceánica Se agregaron un montón de cosas Que no estaban EPIR ¿Sí? La baliza de señal satelital Balsa salvavidas Que sí estaba Arnés de seguridad Chalecos salvavidas Bengalas ¿Sí? Bengalas de mano Prácticamente obligatoria para todos ¿Sí? Bengala de roja con paracaídas Para navegación costera Excepto para aguas protegidas Bengalas con paracaídas Para todo el mundo ¿Sí? Bolla Luminosa de auto encendido Esto es la boya Que va Sujeta al salvavidas Es salvavidas circular Señal de humo naranja Obligatoria para navegación oceánica Costera marítica Y muy restringida Botiquín de primeros auxilios Acá especifica Que tiene que tener El boletín El boletín Perdón El botiquín Nada al otro mundo ¿Sí? No especifica medicamentos Especifica instrumentos ¿Sí? Una tijera Una especie de bisturí Cintas Gazas Un espejo de señales Y después de señalización Campana Juego de banderas Linterna de mano Luce de navegación y fondeo Bocina o silbato La bandera nacional De lucha contra incendio Hacha y extintor Y lucha contra inundación Bomba de achique manual ¿Sí? Es decir Además de que mi barco Pueda tener Bombas de sentina Bombas automáticas De extracción de agua Hay que llevar Una bomba manual Y achicador manual Que es un balde Básicamente El despacho de embarcaciones Este despacho Se ajustó también El 18 A lo que El despacho Que se usaba en Argentina Era distinto A este que está acá A la derecha Este se lo ajustó A lo que eran Las resoluciones A los despachos Del resto de los países Con lo cual Es muy similar El formulario de despacho Que se utiliza ahora En la Argentina Y que se utiliza En el resto del mundo ¿Sí? Básicamente Está dividido En tres partes Por un lado Digamos Los datos De la embarcación Y del capitán ¿Sí? Por otro lado Los Digamos Dónde está Relocalizado ¿Sí? Y a dónde Se va A despachar Las características Del barco En cuanto a manga Punta Alcalado Esto es para un reconocimiento Del barco Si hubiera que hacerlo Por algún lado Pide el color También Por otro lado La lista De tripulantes ¿Sí? Y Y la lista De acompañantes Se considera tripulante A toda aquella persona Que tenga un carnet De habilitación Náutico-deportiva Es decir Que sea timonel Patrón Piloto ¿Está? O conductor Náutico Si tiene un carnet Se lo considera Tripulante Y va en esta sección Si no tiene ningún tipo De habilitación Se lo considera Un pasajero Un acompañante Y después Las características Del barco ¿Sí? Ya te debe La motor De un mástil ¿Sí? Característica De llamada Si tiene Si tiene una radio Registrada ¿Sí? Va el MMSI Acá El AIS ¿Sí? La EPIR Y después Si posee Equipo de radio En qué frecuencia Va a operar Si tiene equipo De radio En HF Y después La característica Del barco Cantidad de palos Velamen Anclas Color del casco Velocidad A la que estima Navegar ¿Sí? Característica Del motor Y esto que está Al pie Son datos Del despacho Digamos Del formulario Que son útiles Para navegación De altura Que son Las zonas Donde operan Cada una De las Estaciones De radio De prefectura ¿Sí? Bien Y hasta ahí Lo que tiene que ver Con el régimen De la navegación Deportiva ¿Preguntas Sobre esto? Yo no tengo Ninguna Tampoco Así que Volvemos Atrás ¿Sí? Vamos a ver Esto Que son Las reglas De cortesía ¿Qué son Las reglas De cortesía? ¿O a qué Llamaríamos Reglas De cortesía? Esto es Algo Tradicional En Náutica Que viene De la propia Historia Básicamente Son Aquellos Actos Digamos Formas De operar Formas De ser En las Que Se Se manifiesta El respeto Por quienes Están Alrededor Nuestro Navegante ¿Sí? Ser solidario Ayudar A los otros Navegantes Ese tipo De cosas Y viene De la Prehistoria De la Náutica Históricamente La Náutica Ha sido Un ambiente Donde Se ha Obligado En cierta Forma A ser Cortés ¿Sí? Especialmente Desde mediados Del siglo XVI En adelante Cuando empiezan A aparecer Las grandes Flotas Flotas Navales Las grandes Armadas ¿Sí? La británica La francesa La portuguesa La española Donde Ya Acá arriba De un buque De línea Iban Entre 100 Y 300 Tripulantes En el peor De los casos Santísima Trinidad Trinidad Buque Insignia De la flota Española Iban Casi Mil Tripulantes ¿Sí? Ese barco Desapareció En la batalla De Trafalgar Mil Personas A bordo De un barco De 60 metros De Lora La verdad Que hay que Tenerlas ¿Sí? Si no se obligaba A ser Cortés Lo más probable Es que terminaran Todos a las piñas Entonces la cortesía Era una obligación De tratarse A todos Por su Iniciando el diálogo Con Permiso Por favor Saludándose Con el título Señor Señora ¿Sí? Don Doña Es decir La parte Sí Además Era obligatorio Hacerlo Y además El régimen De arriba Al barco El régimen Sabemoslo De control Era El capitán Determinaba Las culpas Era juez De absolutamente todo Tenían un reglamento Con el cual Se daban Se manejaban Las penas Que era Muy rígido Por cualquier cosa Muy dictatorial Dictatorial Y por cualquier cosa Pena de muerte Es decir No dudaban Un instante En colgar O azotarte Con lo cual Digamos Por un lado Mano rígida Y por otro lado La obligación De tratarte Con cariño Básicamente Con cortesía De uno a otro Les pido Un instante Gracias A ver chicos Bien Bien Básicamente Todo esto Era para mantener Un entorno Básicamente seguro Arriba Al barco Seguro Confiable Confortable Y a partir de ahí Digamos Esa tradición Se traslada Hasta nuestros días ¿Sí? Y vamos a definir Digamos La cortesía En Dos zonas O tres zonas Digamos La cortesía Durante la navegación Y durante el Fondeo Y amar Durante la navegación Básicamente Es Estar al cuidado Y a la vista De todo el mundo ¿Sí? Para prevenir Cualquier tipo De siniestro O accidente ¿Está? Básicamente Es eso Tratar con cuidado Al otro Respetarlo Prestarle Ayuda Cuando la necesita ¿Sí? Si estoy navegando A vela Tratar de no impedir O de De alterar La navegación De los barcos vecinos ¿Sí? Esto de no desventarlos Cuando hablábamos El otro día De RIPA El barco que alcanza ¿Sí? Digamos El RIPA No dice Si un velero Que alcanza ¿Por qué lado Debe pasar Al velero Ahora Al barco alcanzado Al velero alcanzado ¿Sí? No me obliga A pasarlo Por vavor O estribor Sin embargo Como regla De cortesía Voy a tratar De pasarlo Por la banda Que no lo desvente Es decir Por donde yo No le altere Su navegación ¿Ok? Esto es una navegación Recreativa Una navegación deportiva Estoy en plena regata Y le pego el barco Lo más cercano Del lado de Barlovento Para achicarle Que las velas Le flapeen Para todos lados ¿Sí? Reducir la velocidad Y navegar Con debido cuidado Especialmente Cuando lo hago En zonas Donde hay barcos De menor porte O zonas de fondeo ¿Sí? Ofrecer ayuda Cuando es necesario ¿Está? Tanto esto Estamos hablando De la navegación Pero también Esto es necesario Cuando estés En zona de fondeo O en muelles ¿Sí? Lo clásico Es cuando uno Llega a un muelle Concurrido Uno va a encontrar Dos clases De ayudantes O dos clases De personas ¿Sí? Los plateístas Y los que ofrecen Ayuda El plateísta Es el que está parado De un lado Con los brazos cruzados Mirando como uno Amarra ¿Sí? Y si uno se equivoca O pasa algo Entonces va a gritar Como el plateísta Cuando alguien Tiro libre Y lo manda a la tribuna ¿Sí? Es el plateísta Y después está el que ofrece ayuda Lo que pasa en Colonia Cuando hacemos marcar Te paro en el muelle Viendo como uno En la entrada Y después te puntea Saca el cartelito Diez Cinco Cuatro O que te piden Por favor Que esperes cinco minutos Que ya se va Ya se va O van a hacer cosas Que se los rayes Sí, también puede pasar Pero digamos La cortesía Está en acercarse Y prestar ayuda O ponerse a disposición Para ayudarnos En la navegación Prestarle el mismo tipo de ayuda Durante la navegación ¿Sí? Cortesía la marra Y ahí vamos A lo que hablábamos Al arribar al muelle Digamos Ofrecer la asistencia Al que Veo que está Haciendo la maniobra Para acercarse al muelle ¿Está? Y a su vez El que está Preparando el amarre Es decir El que está al mando Del barco También tiene que ser cortés De momento Que va a amarrar Es decir Hacer mi maniobra De amarre De tal forma Que no le altere A la vida A los que ya están amarrados ¿Sí? Con lo cual Cuando voy a entrar A un puerto Dos, tres millas Antes de entrar A un puerto Yo ya tengo Que estar preparado Y tener absolutamente Claro Cómo voy a llevar Adelante la maniobra ¿Sí? Es decir La tengo que tener clara En mi cabeza ¿Está? Más que nada Cuando entro a un puerto Que ya conozco ¿Sí? Entramos a Colonia Más o menos Todos lo conocemos Y cuando ya estamos Pasando San Gabriel Y ya venimos Todos ya sabemos Dónde vamos a ir A qué muelle Por qué lado Vamos a entrar Y lo más importante Nos tenemos que encargar De explicarle a la tripulación Cómo vamos a hacer la maniobra Quién se va a encargar De qué De tal forma Que cuando hagamos La maniobra No tengamos Ningún tipo De altercado Que confusiones O cosas por el estilo ¿Está? Hablar Comunicarse Explicarle a todo el mundo Qué es lo que vamos a hacer Vos vas a tomar tal cabo Vos vas a tomar tal otro Vos te vas a encargar De poner las defensas Vos te vas a encargar De tal otra cosa Yo llevo el motor ¿Ok? Cuando se hacen Una vez que No está mal Entrar al puerto Pegar una vuelta Por todos los muelles Buscando cuál es El que mejor conviene Tómense todo el tiempo Del mundo ¿Está? Obviamente navegando A mínima velocidad De control ¿Está? Generalmente dentro De los puertos La velocidad máxima De tres nudos ¿Sí? Acá dice Velocidad reglamentaria O una mínima De tres nudos Es decir En realidad Es la velocidad máxima De tres nudos ¿Ok? Esto es básicamente Para no producir oleaje Que pueda hacer Que las embarcaciones Se golpeen Unas a otras Contra los muelles ¿Sí? Dependiendo De cómo vamos A amarrar Si es a la mediterránea O usando O tomándonos De bollas En el caso De lo que se va Amarra A la mediterránea Esto es Es decir Me acerco al muelle Digamos Voy hasta la zona Donde voy a amarrar Suelto ¿A la griega A la griega O a la mediterránea 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 Es más mediterránea ¿Sí? Suelto un ancla Por popa O por proba Depende como sea Y me acerco Hacia el muelle ¿Está? En ese caso Tratar de que el ancla Que estoy soltando Quede perpendicular A donde yo voy a Fondear A donde yo voy a amarrar En el muelle De tal forma Que mi ancla No quede cruzado Al cabo del ancla Por la cadera No quede cruzado Con la de los barcos Que tengo A los lados ¿Ok? Es decir Para que el momento De que otro tenga que salir No me levante mi fondeo O yo le esté impidiendo A él levantar su fondeo ¿Está? Eso es lo que llama El amarre a la mediterránea Si me voy a tomar De bollas De vuelta Verificar que Al momento de tomarme Una bolla No estar Eh Cruzando O impidiendo A los otros barcos Retirar Sus cabos Cuando sea necesario ¿Sí? Si llego a una bolla Y esa bolla Ya tiene un cabo Bueno, el mío Lo paso por abajo Para darle lugar A que si él tiene Que sacar el cabo Quede arriba Porque fue el primero Que tomó la bolla ¿Está? Luego me acerco Al muelle Me estoy acercando Al muelle Si hay barcos alrededor La defensa Ya la tengo Que tener puestas Me acerco Lo más lentamente posible ¿Sí? Si veo que no tengo Lugar O que voy a entrar Muy justo Bien De vuelta Lento Y pidiendo permiso Comunicándome Con los otros Los tripulantes De los otros barcos Para en la medida De lo posible Que me ayuden Inclusive En la maniobra ¿Sí? Es preferible Hacerlo lento Y no tener problemas Y no tener problemas Que hacer una entrada A toda velocidad Descontrolada No me termino Golpeando los barcos De al lado Voy a quedar mal ¿Sí? Ser siempre agradecido Agradecerles a toda la ayuda Si fuera posible Invitarlos con algo Pero eso ya queda Al mando de cada uno Antes de ingresar Lo normal Lo ideal Esto es hasta Reglamentario Ya no tiene que ver Con las reglas De cortesía Primero Cuando yo entro En aguas jurisdiccionales Si estoy entrando En las aguas jurisdiccionales Territorio nacional Del país Que estoy entrando Comunicación por radio A la estación costera Más cercana O que tiene La operación de la zona Si estoy entrando Al puerto de Colonia De vuelta ¿Sí? Una vez que crucé Salí del canal ¿Está? Si crucé el canal uruguayo Y ya estoy en aguas jurisdiccionales Uruguayas Entonces Me comunico Con la estación De control Colonia Diciendo Que estoy pidiendo Autorización Primero informando Que estoy ingresando En aguas jurisdiccionales ¿Sí? Uno toma eso Alguno dice Llama a Colonia Y dice Me vuelve Estoy Algunos hasta Ni siquiera radian La entrada Y de vuelta Estamos pasando Entrando en aguas jurisdiccionales De otro país Como mínimo Por respeto Informar De que estamos Haciendo ese tránsito ¿Sí? Hay que hacerlo Es obligación Decir Señor Acabo de cruzar la frontera Estoy en su territorio ¿Sí? Pido permiso Pido autorización Para ingresar A tal puerto ¿Está? Es decir No es que Porque está el puerto Allá adelante Yo puedo entrar alegremente Tengo que pedir permiso ¿Está? Generalmente Cuando uno escucha Las llamadas A las estaciones costeras Para informar Que entran a puerto Nadie pide permiso Lo que hay que hacer Es pedir el permiso ¿Sí? Y la autoridad va a decir Permiso concedido Prosiga Informe cuando esté amarrado ¿Ok? Entonces procedemos con el amarre Terminamos el amarre Finalizado Otra vez Comunicación Con la autoridad marítima Con la estación costera Diciendo que ya estamos Amarrados Y que esperamos instrucciones ¿Sí? Y después de eso Si es un puerto Operado por otra autoridad Como los de Colonia Que eran operados Por hidrografía Informa a la hidrografía Por radio O a la autoridad que sea Que también está amarrado En tal muelle En tal identificación Generalmente las amarras Tienen un número ¿Sí? O alguna identificación Y a partir de ahí Bueno Proceder como ellos digan ¿Está? Si hay servicios Tomas de agua Tomas de electricidad Servicios de limpieza Baños ¿Sí? Los puertos En Argentina No hay puertos Abiertos Básicamente son todos Marinas De clubes O guarderías En Uruguay Diría que es al revés Está Poblado de puertos Abiertos ¿Sí? Para recibir Turismo náutico ¿Está? Donde los servicios Que encontramos Generalmente son En el muelle Electricidad y agua ¿Sí? Y fuera del muelle Seguramente varios En otros puertos Más sofisticados Tienen Desde Energía Agua Descarga De aguas grises ¿Sí? Aguas grises O aguas Aguas negras Es decir La descarga De los tanques De sentina Y de los tanques Donde Van las aguas De inodoros Y Bachas Digamos De piletas internas Que no pueden ser Descargados al agua ¿Está? Es decir Al agua Aguas abiertas Fuera del muelle Tengo los mismos baños Tengo baños Duchas Lavarropas Secarropas Salones de reunión En algunos hay hasta dormis ¿Sí? Hay de todo ¿Está? Obviamente Todo eso Tiene una tarifa ¿Está? Pero digamos Se cuenta con Absolutamente Toda esa información ¿Sí? Con lo cual Uno tiene que informar Qué es lo que va a hacer ¿Está? En puertos más sofisticados Todo eso Se paga Se toma Previamente Por internet Uno reserva La marina tal El muelle tal En la marina tal Diciendo tal el servicio Se arregla el precio Uno llega Tup Se instala No hay mucho más para hacer Estando en la marra Bien De vuelta Cordialidad Digamos Lo que se valora Es la cordialidad La privacidad ¿Sí? Y el confort Propio Y el del resto De los barcos Que están alrededor Con lo cual Manejar bajo nivel de ruido No llegar Y poner la música A todo vapor Y organizar un baile En el muelle No es lo ideal Se ha visto Por eso digo Que no es lo ideal Tratar de Manejar el silencio Si estoy Amarrado En doble Aldana ¿Sí? Es decir El muelle está completo Y yo tengo que Por obligación Porque no puedo ir A una boya A otro lado Me amarro A la popa O en la segunda línea De otro barco Entonces Cuando vaya a cruzar Por arriba De ese otro barco Pedir autorización Siempre ¿Sí? No es que Porque estoy en Aldana Puedo transitar Por arriba De otro barco Alegremente ¿Está? Puede estar la gente Durmiendo adentro Y yo caminándole por arriba Molestándolos ¿Está? Tratar de ser prolijo Con el barco Mientras está amarrado ¿Sí? Mantenerlo limpio Con la cabullería Bien ordenada Que no sea un barco Desastroso Drizas Y demás cabos Que suelen hacer ruido Y molestan de noche Tratar de colocarlo De tal forma Que no sacudan Contra el palo O no haga ruido ¿Sí? Vertido de No hacer humos ¿Sí? No hacer un asado Arriba del barco Y generar humo Salvo que Uno vaya a invitar A los barcos vecinos No está permitido En los puertos Obviamente El vertido de residuos Todo lo que sea residuo En su bolsa A los tachos de basura ¿Sí? En algunos casos Hay que clasificarlo Entre reciclables Y no reciclables No está permitido La descarga De aguas grises Y aguas negras En las aguas del puerto ¿Está? Es decir Si tengo inodoros Esos inodoros Deben descargar En tanques internos ¿Ok? Si no pueden descargar En tanques internos No debo utilizarlo Y utilizar los baños Del puerto ¿Está? Si voy a hacer limpieza Háganlo con detergentes Es decir No está permitido El uso de detergentes Si hacen uso de detergentes Los biodegradables Son los que no generan Espuma ¿Está? Al zarpar Al zarpar Primero informar A la autoridad portuaria Es decir A la estación costera El horario En el que voy a zarpar O que tengo estimado zarpar Es decir Debo haber hecho El despacho Con el tiempo Suficiente Al que me pide La autoridad Generalmente Dentro de las 24 horas Informar la zarpada Con tiempo suficiente En el momento Que voy a zarpar Antes de zarpar Informar nuevamente La zarpada ¿Sí? Agradecer la estadía En el puerto Ser lo suficientemente cordial ¿Está? Lo mismo que para Amarrar La zarpada También tiene que estar Coordinada Me tomo todo el tiempo El mundo Le explico a mi tripulación Qué va a hacer cada uno Y cómo vamos a organizar La zarpada De tal forma que La podamos hacer De forma organizada Que no sea un caos Y a su vez Que no moleste A los barcos Que tengo alrededor ¿Ok? Es decir Si tengo que desamarrarme Y para eso Necesito que otro Saque su cabo De una boya Y quizás Lo organizo El día anterior Cuando encuentro Que la otra persona Está arriba de su asco Y no lo tengo Que ir a molestar Al día siguiente Como para Tener que coordinarlo En ese momento ¿Está? Siempre Sobre esto Rige Por arriba de todo El ripa ¿Sí? Cortesía En zonas de fondeo Que no es necesariamente Las zonas de amarre ¿Sí? Zonas de amarre Estoy amarrado A un muelle Zonas de fondeo Estoy en una zona abierta Donde O tengo boya Para fondear Digamos Para tomarme ¿Sí? O un área En la que puedo fondear Donde a mí mejor me parezca Primero De vuelta En este tipo de zonas Sigue Como en todos lados Valiendo el ripa ¿Está? Es decir Que tengo que navegar A velocidad de control A velocidad de seguridad ¿Sí? A la misma velocidad de control Tengo que Seleccionar un área Para fondear Donde tenga el espacio suficiente Para que el barco Se mueva En un borneo Es decir Gira alrededor de la boya O alrededor del ancla Sin Chocar Ni con la costa Ni con los barcos Que puedan estar amarrados Alrededor mío Con lo cual Debo dejar el espacio Suficiente En la amarra En el En el fondeo De momento que fondeo También De vuelta Verificar Que no le estoy Clavando el fondeo Arriba del ancla O del cabo de ancla O la cadena de ancla De otro barco Idealmente Señalar el ancla propia Con un Orinque ¿Sí? ¿Se acuerdan Dónde está el ancla? Básicamente Primero para que el resto De los que andan Por ahí alrededor Tenga claro Que ahí está mi ancla ¿Sí? No solo para que no me pongan El ancla encima Sino para que si pasa Alguno con otro barco Un velero Que cala mucho No me arrastre El cabo del ancla Y me lleve puesto ¿Sí? Me saque de mi zona Y me arrastre Un rato largo ¿Está? Y por último Digamos Las reglas de cortesía En la comunicación por radio Que esto es Lo que vivimos Con lo que escuchamos Todos los fines de semana ¿Sí? Con el uso Del canal 16 Especialmente Escuchamos música Puteadas De todo Primero Es sobre un recurso Que está destinado A la seguridad Lo usan Para cualquier cosa Con lo cual Ya de por sí El mal uso Segundo Bueno De vuelta Tratar de ser Los más profesionales Posibles En el uso De ese recurso ¿Sí? Saludar ¿Está? Si voy a hablar Con la estación costera Saludarla Es decir Buen día Buenas tardes Buenas noches Te agradezco Te decía Agradecer ¿Está? Hablar con voz clara Sin dudas Repitiendo la información Que sea importante O deletreándola Cuando sea información importante ¿Sí? Es decir Si voy a dar mi número De matrícula Lo digo Y después Si es necesario Lo repito Lento Como para que el operador Pueda copiarlo O verificarlo ¿Está? Tratar de que las comunicaciones Sean cortas Especialmente Si estoy hablando Por el canal 16 ¿Sí? Es decir Canal de llamada Es decir Si entré por el canal 16 Y me mantengo del 16 Es decir No me moví a un canal de trabajo Entonces Que la llamada Sea lo más corta posible ¿Está? Responder los pedidos De confirmación Es decir Si me preguntan Un QSL O un comprendido Responder el comprendido Es decir Que lo he tomado ¿Sí? Protocolo de uso de banderas Esto es parte De lo que vimos antes El uso de la bandera De paso inocente Eso es El uso de la bandera Del país que estoy visitando Que va puesta En el Ovenque Del lado de Estribor O un asta En el lado de Estribor Lo más alto posible A donde dé la altura A donde la lleva Para poner ¿Sí? En algunos barcos Existe una No me acuerdo Como se llama No me va a salir Un cordel Para subir Y bajar Las banderas De cortesía ¿Sí? Esa bandera De cortesía Hay que ponerla Digamos Hay que izarla En el momento Que ingresamos En las aguas jurisdiccionales Del otro país Y sacarla Cuando nos retiramos Salimos de las aguas jurisdiccionales No está bien Volver a la marra En Argentina Con la bandera Uruguaya Brasilera O la del país Que haya estado Las tengo que haber retirado ¿Sí? Y se maneja Digamos De la misma forma Que se maneja La bandera De pabellón nacional Es decir Si sé La bandera Argentina Tengo que poner La bandera Del país Visitado Si bajo La bandera Argentina Saco La bandera Del país Visitado ¿Está? Como generalmente La dejamos Siempre puesta Se mantiene La otra También puesta Y en el caso De lanchas En el mismo mástil Va superior La de uno Y la de cortesía Abajo Correcto Va superior La bandera Argentina Y abajo La bandera Del país Visitado Gallardete Del club Debería ir Al tope Del palo Generalmente Es muy difícil No hay espacio Como para subir Banderines En los topes De los palos En los veleros Modernos En los viejos Si se ponía A tope Con lo cual En este caso Va en el Ovenque de Babor El gallardete Del club Y debajo Del gallardete Del club Va lo que se llama El gallardete Del propietario Ya prácticamente No existen O gallardete De hermandades Que ese si existe Gallardete De los navegantes De tal zona O los marineros De tal cofradía Entonces En ese caso Va el gallardete Del club El banderín Del club Y debajo El de la cofradía O el de la hermandad A la que uno Ustedes pertenezca ¿Está? En ese caso La cofradía del club La cofradía del club La carabera Y las tibias Ese por ejemplo Si puede ser Puedo decir que no Al contrario Por ejemplo La famosa hermandad De la costa ¿Sí? Donde en ese caso Si vos sos socio Del club No sé Del velero San Isidro Y a su vez Formas parte De la hermandad De la costa Vas a tener A Babor En el Ovenque de Babor El banderín Del velero San Isidro Y debajo El gallardete De la hermandad De la costa ¿Ok? El club tiene el suyo ¿No? El club tiene el suyo Siempre Sí Bueno Pongan a la venta uno Ah, el nuestro Te lo doy Y el sábado Te lo damos Dale Pensé Me decías De los clubes En general Sí, los clubes Tienen todo El izado Y arredo Del pabellón Especialmente El pabellón nacional ¿Sí? Digamos Esto es típico Generalmente Se hace A la amanecer Y a la puesta Del sol O se lo deja Puesto Si me cruzo Con O antes de entrar En eso ¿Sí? Digamos Si lo estoy viendo En otro barco Especialmente En barcos De la armada Debo proceder Con mi abanderamiento Siguiendo lo que hacen Los buques de la armada ¿Sí? Es decir Si mi barco Está amarrado Al costado A la vista De un buque de la armada Y el buque de la armada No tiene la bandera Porque es de noche Yo tengo que sacar la mía ¿Sí? Y a la mañana Cuando escucho el sirenazo El trompetazo Diciendo Van a abrir la bandera Tengo que salir A poner la mía ¿Ok? No es muy cómodo Pero es lo que debemos hacer En fiestas Y te despierto Si te despierta Igual El cañonazo El sirenazo Te va a despertar igual Esto se levanta temprano Muy temprano Esta gente Obviamente En condiciones particulares Fallece Hay un Se decreta Por fallecimiento De alguna figura pública Un día O dos De duelo Hay que poner la bandera Mediasta Hay que considerarla Igual ¿Sí? O si muere Algún directivo Del club O de la sociedad A la que pertenezco En ese caso También debo poner La bandera Mediasta ¿Está? No sé cómo lo van a hacer Uno ven que En un Estay Que dos te llevamos La bandera Los veleristas Pero bueno Hay que considerar De que debemos Manejarla Mediasta ¿Está? Bien Y hasta ahí Reglas de cortesía ¿Dudas? ¿Preguntas? No No Pero por ejemplo Mediasta Yo no la puedo poner Porque tengo Un pequeño Palito Ninguno Porque en los veleros Va en la mayoría Va en En el Estay Siempre está Mediasta Siempre está Mediasta De hecho Digamos Yo tengo En ambas Bandas Tengo para Isarlo Hasta la Cruzeta Sí Pero en Popa La Nacional Es un palito Salvo que lo ponga Dado vuelta Claro Sí Por eso No hay mucho Para hacer En ese caso No nos queda Mucho más Para poder hacer Ahí Bueno Nos queda ver Un tema más Que es Contaminación Y dejamos Para la que viene Ya empezamos Con las técnicas ¿Sí? ¿Dónde estás? Jorge Y en caso de Por la cortesía No poner la bandera Al revés Bueno Tampoco Puede pasar Sí Puede pasar Es hasta un clásico Equivocarse ¿Sí? De que quede el sol Dado vuelta Con la nuestra Cuidado del medio ambiente Esto está Esto está previsto En el título 8 Del Reginave ¿Sí? Es Relativamente nuevo Esto se agregó A partir del año 1998 ¿Sí? Digamos La especificación Para navegación Deportiva Ya estaba considerado La protección Del medio ambiente Para navegación Comercial Y en el año 98 En 1998 Se lo agrega Para la navegación Deportiva Y básicamente Lo que hace Determinar O dar un marco De tratamiento Para cada Para distintos Tipos de contaminación Lo que es La contaminación De las aguas Por hidrocarburos Por aguas sucias Y las define Basuras Humo O gin Desechos ¿Sí? Y sustancias nocivas ¿Está? Primero Y además Determina Quienes deben hacer Qué ¿Sí? Por un lado ¿Qué responsabilidad Tienen Los navegantes ¿Sí? O las embarcaciones Deportivas ¿Sí? Porque el Reginave No habla De la persona En particular Sino que habla Del barco ¿Está? La figura A la que trata Es la embarcación Deportiva ¿Sí? Entonces Reginave Cuando haga Referencia A cuáles son Las responsabilidades Va a ser La responsabilidad De la embarcación Deportiva Obviamente El que está A bordo Para manejarla ¿Está? Y después Por otro lado ¿Cuáles son Las responsabilidades De los clubes Náuticos Y guarderías ¿Sí? Para la protección Del medio ambiente Que acá también Hay un Una fuente De contaminación Muy grande Todo esto Se lo creo En principio Para generar Conciencia Y no tanto Para Para actuar Todavía Sobre el marco Jurídico Es decir La idea Era dar Primero un marco Para generar Conciencia Acerca De las reglamentas Acerca De la contaminación Para después Proceder Con Multas Y Digamos Con lo que Se llamaría Digamos El Enforme La forma La obligación De cumplir ¿Sí? A esa parte Todavía no hemos llegado En cuanto a definiciones Aguas sucias Se define Como aguas sucias Toda aquella Que proviene De desagües De inodoros Duchas Las piletas De lavado ¿Sí? O cualquier otra Donde yo Ensucio El agua ¿Está? Obviamente La del inodoro Son aguas sucias El agua Que obtengo En la pileta Luego de lavar Los platos Al mediodía A la noche Agua sucia Si me baño Me lavo las manos En el baño Agua sucia Si lavo la cubierta ¿Sí? Es agua sucia ¿Está? Hidrocarburos Todos los líquidos Combustibles Líquidos Y aceites Lubricantes ¿Sí? Y grasas Diluidas ¿Está? Todo eso es Hidrocarburos Mezclas oleosas Mezclas De agua Y cualquier hidrocarburos ¿Está? Basuras Todo lo que Necesariamente Tengo que descartar O eliminar De lo que tengo En el barco ¿Sí? Restos de alimentos Un cabo De cáscara De banana De manzana Lo que saqué De los platos ¿Está? Cualquier trapo Sucio Después de haber Limpiado O arreglado Un motor Ese tipo de cosas Es todo basura Descargas Es todo lo que Sea derrame Fuga O escape O escurrimiento De algún líquido Basado en hidrocarburos Desde el barco ¿Está? Y tanque de retención Es todo tanque Que estoy obligado A tener dentro Del barco Para retener Algunos de estos Elementos Contaminantes ¿Está? De esto Muy poco Se cumple En nuestro país Primero porque Los barcos Son anteriores A la reglamentación ¿Sí? Tenemos gran Un activo Digamos Un stock De embarcaciones Muy viejas Muy viejas En nuestro país Prácticamente La gran mayoría De ellas Son anteriores Al año 98 ¿Sí? Por lo tanto No están preparadas Para hacer ese tipo De cosas Los barcos Que se construyeron Después De esa normativa Deberían considerar Todo esto ¿Está? Que no necesariamente Ocurre Descarga De aguas sucias Está prohibido Descargar aguas sucias Mientras se navegue En zonas De protección especial ¿Sí? Esto es Zonas marítimas Declaradas Como zonas De protección especial ¿Está? Y en aguas protegidas Es decir Aguas cerradas O aguas restringidas Lagos Lagunas ¿Ok? Esto es Aguas sucias Si vamos A la definición De aguas sucias Todo lo que proviene De desaguas De inodoros Duchas Lavaderos Etcétera ¿Está? Es decir En aguas protegidas No puedo descargar Ningún tipo De elemento De un inodoro De pileta Fuera de esas zonas Está prohibido Descargar aguas sucias De inodoros En fondeaderos Puertos Clubes Y cercanía De asentamientos Humanos ¿Está? O en Zonas balnearias ¿Ok? Es decir Ingreso a puerto Mejor utilizo el inodoro Antes de ingresar a puerto Porque en puerto No debería poder utilizar ¿Está? En navegación En aguas abiertas No hay problema Se pueden Digamos Lo ideal es descargar En los tanques De contención interna Los tanques de retención Del barco Y después El tanque de retención Puede descargar Con el tiempo En las aguas abiertas No al mismo ritmo Que lo descargaría Un inodoro Sino En un régimen De descarga Mucho más reducido ¿Está? Descarga de basuras Está prohibido Está prohibido Descargar basuras En aguas Mientras navegue En zonas de protección especial Y marítimas En ríos y lagos ¿Está? Es decir No puedo tirar basura Al agua ¿Sí? Y dentro de esto Está Desde Obviamente Tirar una botella De plástico Hasta vaciar el mate ¿Sí? El digamos La yerba mate Usada de un mate Es considerada basura Por lo tanto No la puedo descargar En las aguas abiertas ¿Sí? La tengo que guardar ¿Está? De vuelta Poco de esto se controla Pero es bueno saberlo ¿Sí? Y tratar de no hacerlo Descarga de hidrocarburos Y mezclas oleosas Obviamente Prohibido En todas las zonas ¿Sí? Esto debe ser guardado Dentro de algún tanque Dentro del bar ¿Sí? ¿No han separado Lo que es biodegradable Todavía? No, no, no No hace falta Digamos Lo tenés que contener a bordo Después Si en un puerto Te piden que la basura La clasifiques Y bueno Habrá que hacerlo Pero en general Digamos Vos bajás con la bolsa De basura ¿Sí? Sí, no, no Pero vos me decís Lo del mate El mate es totalmente Biodegradable No, no es biodegradable Sí, es biodegradable No afecta la contaminación Como si afecta Un cigarrillo Por ejemplo La poliuncia No, no Es prácticamente lo mismo Una cosa es Digamos Considerar Como contaminación Descartar Cualquier cosa Que te cambie La composición Del agua En la que estás navegando El agua En la que estás navegando No tiene yerba mate No tiene colillas De cigarrillos No tiene cáscara De naranja No tiene cáscara De banano ¿Sí? Ese tipo de cosas Cuando la echás al agua La estás contaminando Quieras o no ¿Está? Por lo tanto Desde el punto de vista De la reglamentación No se debe hacer La tenés que tirar adentro Y después la descargas Cuando llegás Al puerto La bajás con el resto De la bolsa de basura ¿Sí? No importa Si es biodegradable En media hora O en 50 años No la podés tirar ¿Sí? Escucho En los lagos del sur Es obligatorio El motor eléctrico Con embarcaciones Creo que en el agua No se puede usar Porque un motor Fuera de bordo No podés usar Y tiene que ver Con esto Tiene que ver Tiene que ver Con esto No podés usar Motores de dos tiempos Podés usar De cualquiera No podés usar De dos tiempos ¿Por qué? Porque en la descarga De gas Tenés el aceite quemado ¿Sí? Que va mezclado Con la nafta ¿Está? Entonces no se puede usar Motores de dos tiempos Tampoco se puede usar Motores de dos tiempos En el río La Plata Sin embargo Digamos Como en la historia Digamos Todavía hay motores viejos Que se utilizan Y nadie está Digamos Vigilando Si se usan o no Se siguen utilizando ¿Sí? Pero lo ideal Desde el punto de vista De reglamentos Es que no se puede usar No se deberían utilizar ¿Está? No solo No deberían El agua al aire El humo arriba El transporte pasajero A diez Tierra es otra cosa Alejandro ¿Ibas a decir algo? Sí Decía que No solo No deberían utilizarse O están los viejos Sino que Lo siguen vendiendo Costanera uno O siguen Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Ahí sí Ponele algún tipo De restricción O si querés No sé Fomentar la migración A eléctricos Sacale todos los impuestos De encima Que tienen Como para beneficiarlo Y hacerlo viable Que se yo Bueno Ahí es trabajo El Estado Sí Prohibir la importación Sí Tal cual Así es Inclusive Por ejemplo Digamos Uno llega a nuestra marina Y uno debería descargar Aún si uno tuviera Un barco Que tiene tanques De contención Para aguas grises Y aguas negras Cuando uno llega a la marina No hay prácticamente Ninguna guardería O club Tiene donde descargar eso La verdad es que No hay forma Llego con un baño Tiene un baño químico Y no tengo donde descargarlo Ningún club tiene Ha adaptado Las instalaciones Para poder hacerlo Y después Hoy Perdón Hoy en la marra Me pasó Había Estaban haciendo mantenimiento Yate Y se ve que estaban Limpiando centinas Y demás Dejaron aceite En toda la superficie De la marina ¿El cual? Lo estudié para afuera Y pasa Yo me tomé Yo me tomé el trabajo De meterlo en un bidó Y entrármelo a mi casa Pero Me dio una bronca total Sí, bueno En eso los clubes Tienen que laburar un montón Especialmente Los que tienen varaderos En los varaderos Hay Suele haber Esos tanques Para recuperar aceite Sí Para aceite Para eso Pero por ejemplo Cuando haces El lijado del fondo O lijado de cubierta Para hacer pintura Todo ese polvo Va al piso Los pisos Son de tierra De los varaderos Y ahí va Con la lluvia Al suelo Y Cuando haces Lavado del fondo Te cuelgan el barco Hacen el lavado Lavan con cloro Y todo eso Va al agua Que tienen al lado Ahí hay cero Cero cuidado Tampoco hay Digamos Digamos La obligación Ni digamos El poder de policía Como para Como para obligarlos A hacer eso Digamos Las inversiones Serían tan grandes Que tampoco Se lo está Manejando Así que sigue Todo exactamente Como estaba Hace Treinta años Por ejemplo Dentro de la ordenanza De la 4 del 98 Los clubes Tienen que tener Recipientes Para contener basura En general Y material reciclado Y generalmente Estos sí Lo tienen Tachos Verdes Amarillos Negros Como para poder Clasificar la basura No te digo Que sea en todos los casos Pero se tiende a hacer En esto sí hay un poco Más de cultura General Digamos Información De la gente Es decir Generación De cultura En la gente Tanques para aceites Residuales Baterías Viejas Y suele haber En algunos No en todos ¿Sí? Receptáculos Para desfechos De enfermería Sanitario Te diría que Prácticamente ninguno Tampoco es Lo primero Digamos Zonas para almacenamiento De baterías Viejas Ese tipo de cosas No lo tienen Generalmente Se encargan Los marineros O digamos Las empresas Que venden Las baterías Que se llevan Las viejas Ahí hay un Circuito de reciclado ¿Está? Y después Bueno Las instalaciones Para reciclar Todos los desechos De aguas sucias Digamos Los Los ductos Para vaciar Tanques internos Eso te diría No he visto Un club Que lo tenga O una guardería Que lo tenga Que es esto Digamos Los elementos Para recibir Aguas sucias Hidrocarburos Y basuras Basuras Y tachos Existen No hay No hay ninguno Jorge Son pocos Los clubes Donde te encontrás Tachos Los encontrás Fuera de las marinas Pero no En las marinas Poco y nada Eso sí Es verdad En la marina Hay solamente El gris común Para que tiran Todo junto Para que va Todo junto Tal cual En las navegaciones Más largas Ahí sí Uno tiene que hacer Digamos Como A esto ya tiene que ver Con el derecho marítimo ¿Sí? Donde uno tiene que Respetar todo esto Digamos Si hay una ley Común Para todo esto En una navegación Larga Uno trata De organizarla Y de planificarla De tal forma De evitar Que se junte Basura a bordo ¿Sí? Si voy a comprar No sé Botellas de agua En general Se compran bidones En vez de botellas De un litro y medio De dos litros Bidones Y esos bidones Terminan hasta Siendo reciclados ¿Sí? Si los que Los navegantes De altura Que compran Cosas en paquete Les sacan los cartones Les sacan la caja Y guardan todo Y descartan toda La basura antes ¿Está? Inclusive en algunos Barcos modernos Llegan compresores De basura Para achicarla Digamos Y que no quede Tanta basura a bordo Lo que sí se puede hacer Es si es papel Ese tipo de cosas Sí se puede Reciclar Pulverizar El propio Destructor de basura Lo hace Sí Y eso se puede Descartar al agua ¿Está? No Todas juntas Tiene que ser Descartada En un régimen A lo largo De la navegación Luego Si informar A la tripulación Las normas A cumplir Es decir Cómo trabajar Con las bombas De sentinas Si las tienen Que manejar O los tanques De aguas grises Es ese tipo De cosas Es decir Es el laburo Del capitán Explicarle A su tripulación Cómo debe operar ¿Está? Y en la navegación Bueno Hacer absolutamente Lo mismo Abstenerse De descargar Aguas sucias En las aguas No descargar Los inodoros En la medida Está permitido Fondear O si Son suelos Con un tipo De alga Que está protegida O donde hay Algún tipo De fauna Protegida ¿Sí? Esto de la protección De Contaminación Por escapes Oleosos Esto es lo que Hablamos De los motores De dos tiempos ¿Sí? Obviamente No echar Las aguas redes Cuerda de pesca Cualquier otro material Que contenga plástico ¿Sí? Que se haya retirado De una hélice Me lo tengo que guardar Y descartarlo Cuando se llevan a costa ¿Está? Descartar Las mezclas oleosas Prohibido Evitar Los derrames De sentina ¿Sí? Todo eso Va a tanques De contención De aguas negras Y al arribar A puerto Bueno Del capitán Es el que debe Ordenar Separar Entregar O digamos Descartar Bajar Todo lo que es basura Y si hay que Clasificarla Clasificarla Para entregarla Clasificada ¿Está? Y en cuanto A consejos adicionales Esto tiene que ver Con Cuidado de la vida De la fauna silvestre ¿Sí? Ahí Federico Quizás Puede darnos Mucha más info Sobre esto Que lo que nosotros Sabemos Los cetáceos Son sensibles Digamos Estamos metiéndonos En su medio ambiente Sensibles al ruido Al estrés ¿Está? Durante un tiempo En las costas Del norte De España Y Portugal Y Portugal Hubo ataques De orcas Contra veleros Y se creía Que era por la vibración De las hélices No quedó claro Si era por la vibración De las hélices O porque Que las orcas Entretenían Mordisqueando Los timones De los barcos Alguien dijo En algún momento Que en particular Había ocurrido Con barcos Con motores Eléctricos O que tenían Grupos Electrógenos A bordo Y esa vibración Las alteraba Y ahí Bueno Es donde empezaron A morder los barcos En caso De navegar Cerca de Cetáceos Delfines Ballenas Orcas Obviamente Navegar A la mínima Velocidad Posible Básicamente Para no golpearlos Y si los golpeamos Lastimarlos Si Si fuera posible Apagar el motor Y encenderlo Cuando llegáramos Lejos De donde está La fauna Para los que van A zonas protegidas Cumplir Con las reglas De desembarco De las zonas protegidas En algunos lugares No se pueden bajar Basura A las costas Hay que dejarlas a bordo Hay que bajar Con Zapatillas O zapatos limpios Protegidos Limpiados ¿Está? Al encontrar basura En el agua Levantarla ¿Sí? A pesar En la medida de lo posible Obviamente Si me encuentro Con una isla De plásticos No voy a poder levantarla Pero si encuentro Una botella de plástico Flotándola Tengo al man A mi alcance Y sacarla del agua No me obliga A meterme en un problema Donde yo me puedo caer Al agua Entonces la saco Y la descarto Cuando es necesario ¿Sí? Y a bordo Utilizar productos Biodegradables Especialmente Todo lo que es Detergentes Y jabones Que hoy hay muy buenos Y baratos Degradables Degradables Hasta superior Al 80% Con lo cual En ese caso Se pueden usar Y ser descartados Al agua En aguas abiertas ¿Sí? De forma Lenta ¿Ok? De eso te iba a decir Yo compré Ahora un producto Para limpiar Que evitas Tener que andar Frotando Pero justo Haces Espuma Entonces vos Lo lavás un poco Le echás eso Haciendo toda una espuma Lo dejás trabajar Y después lo enjuagás Y es biodegradable Ah, fabuloso Después si puedo Le saco una foto ¿Eh? ¿El espuma Queda flotando del agua O se disuelve Cuando lo lavas? Se disuelve bastante Ah, mirá Está bueno Después pasarnos el dato Yo el otro día Lo probé Y se disuelve bastante Después le saco una foto Ahí a la etiqueta Del envase Y se los mando Dale, bárbaro Y compré uno Que también es para Desengrasar Para desengrasar Toda la centina Y demás Y me hice una bombita Para trasvasarlo Después a un bidón Ok, perfecto Bueno, lo que decíamos Respecto a las algas Por último En determinadas zonas Donde Y están hasta declaradas En las cartas náuticas Donde se obliga Digamos, se prohíbe El fondeo Aún Por No está claro por qué Por el tipo de fondo Especialmente Lo que llaman Las praderas marinas Que son Los que están cubiertos Por un tipo de algas De algas Que se llaman Fanerogamas Básicamente protegidas Por la cantidad De oxígeno Que generan De la fotosíntesis Y obviamente Ahí no se permite Fondear Porque al fondear Digamos El ancla El ancla arranca Al fondo Y son algas Que crecen Muy lentamente Y obviamente En fondos De arrecifes No solo No fondear Por los arrecifes En sí mismos Que se rompen En cuanto el ancla Los golpea Sino además Porque no sirve Como zona de fondeo Digamos El ancla Difícilmente Se haga firme En un arrecife Es decir Capaz que De entrada Parece que se hizo firme Pero al momento De que empieza El barco A moverse Con las corrientes O con el oleaje El arrecife Se parte en dos Y el ancla Sale volando Ok En Brasil Es común Que baja Uno de los marineros Se tira en apnea Con el ancla En la mano Baja Lo acomoda Siempre en el mismo punto Acomoda en el ancla Luego de O sea Suelta en el ancla Y después se tira uno A acomodarla Sí Para no verificar Que no le está pegando Nada Sí Baja junto con el ancla Y la acomoda Para evitar romperlo Los arrecifes Sí, tal cual Bueno En ese tipo de zonas En general Hay bollas Para Para amarrarse ¿Sí? Bueno Hasta ahí Protección del medio ambiente Y terminamos con esto Por hoy Para no alargarlo demasiado ¿Preguntas? ¿Dudas? De esto al examen Nada No De esto al examen De esto al examen De esto al examen